Yo vi que en un segundo, ayer era feliz, pero no era ayer Y hoy tu repente me preguntás ¿Qué va a ser de mi? Cuando entro en nuestra casa y ya no estás allí Cuando sienta que lo siento tu energía ¿Qué va a ser de mi? ¿Qué va a ser de mi? ¿Qué va a ser de mi? Cuando entro en nuestra casa y ya no estás allí Cuando entro en nuestra casa y ya no estás allí ¿Qué va a ser de mi? 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 ¿Qué va a ser? Sí, 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 sí I know I got a good thing Yes, I do You see, cause this man Is not like other man And the reason I say this Is because I know every lady out there today Feel the same thing Every lady feels that her man is special He's special to her No matter how he looks, baby es el interior que cuentas es lo que cuentas es lo que cuentas ¡Woo! ¡I can't stand up and tell everybody I got him ¡I can't stand up and tell everybody I got him ¡I let me hear you say I got him and tell everybody I got him ¡I can't stand up and tell everybody I got him ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Como, como, que no! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!